Marengia, Andaibe, Todas las vías, Sin nunca te has dicho, si amaras que amastimas, Sin nunca te has dicho, si amaras que amastimas. En nombre de fin a la hora, y ser humilde a la escuela, que la vida me accederá, la convida a esta escuela, que la vida me accederá, la convida a esta escuela. Marengia, Andaibe, Marengia, Andaibe, Marengia, Andaibe, la vida me accederá y la vida me accederá, que la vida me accederá, la vida me accederá, que la vida me accederá. Amén. 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 Amén.